vamos con otra información porque se quedó atorado al parecer un trailer en la alcaldía Cuauhtémoc, allá está mi compañero Jorge Becerril que tiene toda la información de lo que sucede, Jorge, te escuchamos. Así es, gracias Magda, ¿Cómo estás? Buenas tardes, le voy a pedir a Pedro que avance con la cámara, este trailer de la marca Freakliner es un trailer de dieciocho ruedas, un trailer bastante bastante robusto, que quiso obviamente, pues, descender a través de este paso a desnivel de Fraiser Bando, y y hacer un giro hacia la derecha, muy cerrada, es una curva solamente para vehículos, y lamentablemente se queda atorado en esta curva. Es un trailer blanco, es un trailer que no viene con carga, pero no puede girar a la derecha, es una curva bastante pronunciada, muy angosta, por cierto, y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, le están pidiendo al chofer que haga maniobras para poderlo retirar de esta zona, está cerrado, obviamente, el bajo puente, se están generando problemas impresionantes de asentamientos, una arteria que se utiliza de, pues, obviamente, todas las tardes para salir de la zona centro, después de las labores de trabajo, y llegar hacia el aeropuerto, hacia la zona del Estado de México, hacia Nes, hacia Ecatepec, hacia la México-Puebla. Ahí vemos en las imágenes a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana corriendo de un lado para otro para tratar de hacer la maniobra y retirar este enorme tráiler de la marca Truca, así se llama, la marca Truca, es un tráiler de una caja larga, dieciocho ruedas, Freakliner en color blanco, y pues, está atorado. Pedirle a nuestros amigos que nos están viendo en la pantalla de Milerio, están a punto de salir de la oficina, de la escuela, del trabajo, pues, evitar al máximo esta importante vía y utilizar el eje dos sur avenida del taller, que es una de las opciones para poder avanzar de manera paralela a esta arteria, y obviamente no enredarse en este tapón vial que estamos reportando en tiempo y forma. Magda, lo que sucede en Fray Zalbando, Teresa de Mier, y San Antonio Abad. Ahí donde se metió, bueno, o no tuvo pericia, o se metió donde no debía el conductor de este tráiler, Jorge, causando, pues, ahora sí, un problema importante en la vialidad. Atentos a este punto que nos indicas, y gracias por toda esta información. Gracias, Magda, buenas tardes. Gracias, Magda, buenas tardes.